Acabar con la corrupción fue un reclamo que escuché como candidato por todas partes y en todos los tonos. Elaboramos un código de ética que se estudia, socializa y difunde a través de grupos de trabajo en toda la estructura de servidores públicos del Ejecutivo. Con satisfacción puedo informar que el gobierno de Tamaulipas es una entidad sin observaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública Federal. Segundo informe de gobierno, doctor Américo Villarreal. Gracias.